Eh, eh, atento a todo el mundo, atento a todo el mundo, porque ahora vamos a ver desfilar sobre este escenario a seis parejas. No una, ni dos, ni tres. Seis parejas que se vienen a desafiar. Oye, y seis parejas destacadísimas. No, por supuesto. ¿Son todos conocidos? Son rostros, son celebridades. Ah, muy bien. Porque ¿qué queríamos que volviera, Cepu? Bueno, el baile. ¿Qué más? El baile del paraíso. ¿Qué más queríamos que volviera? La sensualidad. ¿Qué más? La pasión. El amor. El amor. Hay algo que no puedo decir hasta ahora. El telosedo. Todo eso. Te lo voy a decir un poquito más elegante. Pura pelosedo. El calor. El calor hasta ahora. El calor. El brillo. El brillo también, Angelina. Y sabes que también hay que destacar que lo que vamos a ver ahora no es solo baile, sino que estas parejas como que van a pasar muchas cosas. Yo les digo que estén bien atentos en sus casas y aquí en el teatro, porque aquí yo no quiero ser cabuenera, pero en estas parejas hay ondas. Ah, ¿sí? Hay romance. Ah, bueno. Hay historia. Dios mío. Y yo creo que en alguna de ellas, hoy en la noche, algo nuevo va a aparecer. Ay, señor. Eso escuché yo. Se pueden sentir. Les parece que presentemos al jurado experto, aquellos que van, porque siempre tiene que haber un jurado. Porque me imagino que no vamos a ser nosotros. No, los expertos. No, los expertos, pero hay que ser experto. A través de todo el país, distintos roles. Señoras y señores, el señor Guillermo Grillo Arangui. ¡Grande, Grillo! ¡Grande, Grillo! ¡Grande, Grillo! ¡Grande, Grillo! ¡Gigante! Salude ahí, besos, besos, Grillo. Besos para ti. ¡Grande, Grillo! Muchas gracias. ¡Ciclodance! ¡Ay, que estáis serios! ¿Qué estáis serios, Grillo? Oye, Grillo, ¿cuántas giras de la Teletón? 16 giras Teletón. 16 giras Teletón. ¡Qué elegancia! Mira, por favor. Estamos súper contentos. Mira, yo quiero saber dónde están los más perdidos esta noche. ¡Ah, bueno! Así está el ánimo. Así está el ánimo. ¿Te faltó? ¿Dónde están las solteras? ¡Ah! ¿Y los solteros? ¡Epa! El Grillo debía estar acá. ¿Por qué estás levantando la mano tú? No los quiero. ¡Ayú! 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 Alentaba el público nomás. ¡Ayú! No, porque quizá elegancia. Yo creo que hoy es noche, Grillo. Me la mandaste, ¿eh? ¡Qué curado tenemos! El mismo ánimo necesitamos para todo el país para que logremos la meta en la Quinta Vergara, ¿cierto? 45 años. Vamos por 45 años más. Carra hacia la puerta de cada uno de los chilenos. Lo más grande es la misión. ¡Qué tremendo! Y además, lo que nosotros tenemos en mente en este minuto, esta madrugada, a sumar, queremos llegar al doble de lo que tenemos hasta ahora. Así es que, apóyennos, por favor. Bueno, vamos a continuar. Oye, recordemos que el banco se abre a las 8 de la mañana. Sí. Pero con el botón digital... Quedan 4 horas. No hay excusa, ¿eh? Botón digital no hay excusa, exacto. Tenemos al grillo. ¿Quién más está en el selecto jurado del día de hoy? Destacado bailarín de rojo, coreógrafo también, Cristian Ocaranza. ¡Un aplauso! ¡Cristiano Ocaranza! ¿Dónde, Cristian? ¡Cristiano Ocaranza! Opción 3. Opción 3. Y en el centro... Era 5. ¿Cómo estaba? Era opción 5. Era como era 5. Opción 5. Entre ambos tenemos a una tremenda mujer chilena. Chilena. Bailarina. Destacada. Cada vez más regia. Mira cómo le tiran los piropos por allá a la mesa digital. Todos estos locos. El aplauso porque enloquece esta noche el Teatro Teletón para saludar a Yabna Lobos. ¡Grande, Yabna! Yabna Carolina. La chica de rojo, ¿ah? Estupenda, estupenda. Oye, ¿en qué se fijará el jurado hoy en la noche? ¿En qué eran estos? Bueno, ¿podrían hablar? ¿Cuáles son las exigencias para esta noche? Eso, cuéntanos. A ver, exigencias técnicas, no tanto. Más complicidad, pasión, sensualidad. Porque yo sé que hay un trabajo, ensayaron. Y eso se valora de base. Pero queremos ver eso. Pasión, fuego. Estamos en el paraíso, ¿no? La alegría, la alegría. No sé, hay que soñar, sentir que se transmita, que transmitan a través de la pantalla, claro. Todo lo que pasa en un ensayo. Que paren los pelos. Electricidad. Que ponga la piel de gallina. ¡Exacto! Me encanta eso. Harta mirada. Harta mirada. ¿Les parece entonces que... Espérenme, me está hablando acá el grillito, tengo un grillito aquí. ¿Y antes de ir con el baile? Grillo, estás hablando. Ah, perfecto. Nos vamos al norte, vamos a Iquique. ¿Quién está ahí? Tenemos a Davor Yuranovic. Sí, ahí está. Bueno, nos vamos a ir al norte. Vamos, de TVN. Vamos a ver qué está pasando allá en el norte. Adelante, Don Davor. Bienvenido. Adelante, Davor. ¿Qué trae por allá? No lo vemos, no lo vemos acá, Don Davor. Ahí está, Davor. Davor. Don Davor. Está en la tierra de campeones. Ya va a salir, ya va a salir. Don Davor, por favor. Seguimos, seguimos, no lo tenemos. No lo tenemos. Vamos con la pareja. Ya vendrá Davor. Pero créannos que está Niquique. Davor, está Niquique. Pero ya vamos a volver con él. Estamos ya en conducción de presentar a la primera pareja porque Cepu tiene todos los datos para presentar a los primeros concursantes. Pero pongan atención. Señoras y señores, es una espectacular dupla circense. No se imaginan de quién estoy hablando. Él es el mejor payaso del mundo. Y ella, una bellísima comunicadora. Y Miss Chile, que viene, curiosamente, de una familia circense. Oye, ya para. Sí, que todas las vocales son para ella. Viene de una familia circense para brillar sobre la pista. Ay, ya, ya. Sobre la pista de la Teletón y darlo todo. Señoras y señores, la primera pareja, Camila Andrade y Pastelito Maluenda. ¡Vamos! Vamos. Vamos, entonces. Hola, ¿cómo están? Lo estamos dando todo con la camina, ¿cierto? Sí. No se lo pueden perder. Esperamos todo su apoyo. Vamos a bailar. Y ojalá que no sea una payasa. ¡La guagua! Es un beso, ahí vamos. ¡Cuidado! A que un soldado caído, con el corazón partido, queriendo sobrevivir. Bueno, bueno. Cuidado, me quedan pocos latidos. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro. Dime, yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré. En el cielo me queda un espacio y yo borro tus fotos. ¡Eso, eso, eso! ¡Grupo! ¡Ronte! ¡Y qué personajes! ¡Yachoy! ¡Oh, no! ¿Por qué se le dio el señor? ¡Qué presentación! Bravo, impresionante. Impactante, ¿o no? Circus Soleil y una cagada. Nada, nada, una hawaiana. ¿Dónde se metió Camila Andrade? Venga, por favor, adelante, venga, venga, venga. El aplauso, el aplauso para la primera pareja. ¿Qué ha pasado? Oye, qué presentación. Linda. ¿Cómo estás, Cami? Pero pastelito, venga para acá. Venga acá. Oye, venga, Cami. ¿Qué presentación, Cami? Oye, Edith. ¿Cómo le evitaste? ¿Le evitó? ¿Cómo le...? Estoy impactado, eh. ¿Cómo le hiciste a esa clínica circense? Bueno, años de trayectoria circense. Mentira, hicimos un par de ensayos. ¿Cuántas clases particulares te dio este hombre? Las necesarias, las suficientes. Oye, pero qué... Fue impactante. Yo quedé porque he abierto... ¿Qué dice la mesa digital, sí? Debo para arriba, debo para arriba. Sí, por los deditos para arriba. Sí, sí, sí. Ahora, lo importante es lo que diga el jurado. Vamos con el jurado, entonces. A ver, grillo. Un concepto. Sí, nos pidieron, ¿cierto, chicos? Que fuéramos bastante exigentes. Estábamos conversando ahora con Japna. Muy bonito todo. Tienen mucha cancha, pastelitos. Te queremos mucho. Pero sentimos que faltó más feeling. ¡Oh! Un poquito más de mirada. ¡Oh! ¿Qué? Lo siento. Pero es lo que percibimos nosotros. ¿Pero qué más quieren? El público no está de acuerdo. Pero sí, pero sí, pero sí. Había mucha onda. ¿Pero qué más quieren? Alégase. Se nos va a ir de las manos esto. Yo discrepo un poco. Yo discrepo un poco. A ver. Anote todo. Anote todo. Anote todo. Anote todo. Yo vi conexión, pasión, vi destrezas, dominio escénico por parte de los dos pastelitos. Bueno, tienes años de circo y apos. Claro. Así que muy bien. Gracias, carisma. Quizás yo creo que a lo mejor puede ser que pasa, de repente por la diferencia de altura, que faltó esa conexión de mirada. Le están diciendo chico. Aunque el pastelito quedaba como justo. ¿Pero qué quieres que baile con Samy, a lo mejor? ¿Pastelito? ¿Pastelito? Ponte al lado tu pareja. No, yo digo, ¿sabes por qué lo digo? Por la conexión de la mirada. Sí, en verdad, sé de chico. Quizá, quizá. Pero igual hay una figura. Yo vi pasión, yo vi pasión, vi ritmo, vi esa calentura, coquetería de la cumbre. Eso sí que sí. Yo también lo vi. Me gustó, me gustó, sí, me gustó. Hubo fuego, ¿no, Yamna? Fuego total. ¿Cristian? No, yo opino lo mismo. Energía, destreza, desplante, cumplicidad. Y quiero decir algo. Sorprendente, final, digno. Digno de los artistas del circo. Así que muy, muy, muy bien. Y el público, ¿el público le gustó? Sí, 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 bueno, ¿no? ¿Qué le gustó el público o no? Sí, no. Maravilloso. Mira cómo la gente... El público también tiene que tener un voto acá esta noche. Tenemos nuestro jurado, pero el público va a ser fundamental también para la elección. Yo también encuentro. Yo creo, claro. Oye, agradecemos a Pastelito y a Camila también. Vayan a prepararse para saber quién va a ser la pareja ganadora. Exactamente, gracias. Extraordinario. Oye, además que hay que decir las cosas... Mira tu barra brava. Angelica, mira la mesa digital, todos con el dedito para arriba. Claro, mira la mesa digital. Mira la mesa digital, todos con el dedito para arriba. Todo acá. Además, la mesa digital, tanto a las horas uno que ha estado acá de la casa... ¿Ustedes creen que ya ganaron? Sí o no. Ahora, ¿cuánto influye que Pastelito sea uno de ellos? Además... Sí, claro. Ah, buen punto. Sí, puede estar viciada esta elección por parte de la mesa. Porque Pastelito es de la mesa digital, es verdad. Sammy acaba... Ay, cariño. Sammy acaba de decir... De hecho, Sammy dijo, si quieren altura, la pongo yo, ¿cierto? Ya tienen la altura con Sammy. Y todo el baile y la destreza con Pastelito está muy pecado. Sí, tenemos más. Vamos con la siguiente pareja que es alucinante. Mira, una dupla muy querida y conocida. Ambos tremendos. Una pareja televisiva. Se generó una amistad... Bastante especial. Tranquila, Angélica. Oye, pero ¿por qué me molestan a mí? No más, yo también puedo molestar un poco. Bueno. Pero no cuentes todo. Se dice, hay rumores. No, ya estoy poniendo el dolor. Bueno. Hay una amistad muy linda entre ellos. Y en este escenario, ¿saben quién lo interpretaron? Dance the Night. De Dua Lipa. Con ustedes, Ángeles Saraya y Yanny Pim. ¡Ah, bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, Ángeles! ¡Bravo! Estamos listos. Estamos listos. Esto te lo dices tú, ¿eh? No, estoy como la hueá. Pero ya, gracias a ti lo vamos a sacar muy bien. Y seguro vamos a ganar. Sí. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Tremendo el aplauso! ¡Para Ángeles Saraya y Yanny Pim! ¡Felicitaciones! ¡Se pasaron! ¡Impresionante! ¡Hola, Ángeles! ¿Cómo estás? ¡Yan! ¡Impresionante! Oye, pero... Oye, yo necesito saber algo porque, de verdad, cuando uno los ve bailando, uno los ve y uno dice, oye, ya bailan súper bien, pero, perdón, ¿cuánto tiempo ensayaron? Cuatro veces. ¡Cuatro veces! ¡Nada! ¡Cuatro veces solamente! ¡Pero si fueron cuatro veces, eso significa que compartieron bastante tiempo juntos, ¿no? ¡Mucho tiempo juntos! ¡Ah! A mí me gustaría preguntarle a Yan... ¿Con qué tal la respuesta? ¿Voulez-vous puxar a ver moi, si está? Natalia, tranquila. ¿Contigo o no? ¡No, no! ¡El público no está pidiendo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Mona vu, está bien, está bien! ¿Voulez-vous puxar a ver moi, si está? Ah, sí, podemos bailar juntos, si querés. Ah, pues no, con él. ¡Sí, me abrió! Ah, no, pero... ¿Cómo? ¿Hubo harta complicidad, o no? Obvio, pero recién pasamos unas semanas juntos. ¿Semanas? ¿Cómo? ¿De semanas juntos? ¿Pasamos de cuatro en serio? ¿No eran cuatro días o ya vamos en semanas? ¿De semana? Todo Chile, recorrimos todo Chile juntos, día, noche, juntos. Hicieron Copa Carosi, o sea, ellos han cocinado, bailado y han compartido mucho juntos. O sea, creo que esto está... Oye, la mesa digital lo veo ahí hoy. La mesa digital, a ver. ¿Por qué más o menos? Es más o menos... ¿Qué dice el público o qué? El público quiere el beso. El público quiere el beso. Yo solo escucho besos aquí. Chiquillos. ¿Yo qué hacemos con el beso? Chiquillos, que no están los tiempos para esto. No están los tiempos para besos, parece. Chile cambió, no están los tiempos para esto. Oye, pero un besito en la casa. Fue un abrazo, Celeste. Un abrazo cariñoso, un abrazo de compañeros de trabajo. Me parece que, mientras vemos este gesto de amor fraterno, escuchemos la opinión de los drásticos. ¡Ah, bueno! ¡Ay, señor! ¿Cómo se dice, te gusta el huevo en francés? El pulle, boisea, juegó. Vamos a escuchar a los drásticos, a los severos, a los que saben, a los técnicos. Yamna Lobo, la escuchamos. A mí me gustó mucho esta pareja. Me gustó la energía, coordinación, fuerza. Hubo esa química entre ustedes y ya me sorprendiste, ¿eh? No solo tienes sazón para cocinar, sino que le pusiste gana, sabor. De verdad que no lo esperaba. De verdad es el mismo idioma, que sea la cocina, el baile, las artes. Donde quieres hablar de arte, es el mismo idioma. Estamos todos para entregar emociones, de la buena, de la mala, pero emoción. Así es, y lo sentimos. Yo lo percibí como jurado, como público, y de verdad me encantaron. Súper bien. Y lo más importante, que lo pasaron bien, y eso se sintió. Muy bien, eso es cierto. Yo creo que todos pensaban que tu baile era una negda, y resulta que no, ha sido bien o no. Cristiano Garanza, por favor. No, yo hoy día vi a Tony Manero en el escenario. ¿Tony Manero? ¿Sí o no? No, increíble. Mir, cáchate. Dale, dale, dale. Mucha elegancia, mucha elegancia. Su camisa brillante. Bien cuidados los Leafs. De verdad, muy bien, muy buen partner. Y usted tiene una energía, una sonrisa, un desplazador y un ángel precioso en el escenario. Chiquillos, a mí me gustaron mucho. Felicitaciones también a los coreógrafos. A Claudita, Miranda, a Felipe Basáez, porque sé que hicieron un tremendo trabajo, sobre todo con usted, porque se notó. Oye, Grillo Arángui, seguimos con su opinión, amigo mío. Sí, ¿hace cuánto se conocen ustedes, se habían visto antes de los ensayos? ¿No se han visto antes de los ensayos? ¿No se han visto con la Angélica o...? Ah, no, ellos dos. Ah, Angélica y Jan, sí. ¿Se habían visto antes, sí? Hace un tiempo. Porque se nota que hubo complicidad, ¿cierto? Se nota que lo disfrutaron. Acá también, tu sensualidad. Se nota que tenían estas ganchas, así que bien. Tal como decía Cristian, también felicitar a los coreógrafos que semana a semana, día a día, estuvieron con cada uno de los participantes. Así que, tenés una buena evaluación por este lado. Merci, merci beaucoup. Muy bien. Jan y Jan. Oye, de nuevo, nos felicito. Un aplauso grande a la pareja. Quiero tan contento que su chaqueta está recuperada del suelo. La chaqueta, sí. Maravilloso. Gracias. Oye, vayan a descansar. Vayan a esperar el resultado. Vayan a descansar y después vamos a ver el resultado final. Ahora, la mesa digital, Angélica, también se manifiesta. Pero la mesa digital hacía así. Tan como más o menos. Vayan a esperar el resultado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Habrá alguien que pueda hablar. Fernando, ¿no están de acuerdo? Más o menos no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vieron ustedes? Lo que pasa es que Pastelito estuvo muy bien. Pastelito estuvo muy bien. Oye, Pastelito corrió billete. Están amedrentados. Están amedrentados por Pastelito. Yo creo que Pastelito puso billete. Pastelito nació acá. Entonces, parte de la cuna. Peso digital. Escuchemos a nuestra representante. A ver. A ver. Los americanos también tenemos aquí. Quiero las opiniones de la Valentina. Nati. Pastelito merece medallas de oro. Pastelito merece medallas de oro. Oye, no, no, metamos con los karatekas, sí. Pero, ¿y la opinión aquí? Mi opinión. Bueno, Pastelito es uno giro, uno salto. Eso merece medallas de oro. Yo creo que usted está muy influido por Pastelito. Pero tenemos otra pareja. A ver si puede saciar ese mundo tan pretencioso que tienen ustedes. Vamos con la siguiente pareja. Vénganse para acá, vénganse para acá. A ver, vamos. Señoras y señores. Vamos con ellos. La siguiente pareja es una sorpresa para muchos. Sí. Ellos son periodistas serios, formales. Exacto. De hecho, son la nueva pareja del nuevo programa que va los domingos en tu canal. Claro. En Mega. Así es. Señoras y señores. Una mujer muy guapa con tatuajes. Y un hombre que ha hecho de la tecnología, de la ciencia, un estilo de vida. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Daniel Silva y Fran Gómez. ¡Bravo! ¡Bueno! Hola, soy Fran Gómez. Yo, Daniel Silva. Son hartas parejas. Nos hemos sacado la cresta. Todos así, estamos todos sudando. Para hacer lo mejor posible. Sí, lo vamos a dar todo. Vamos, que se puede. Vamos, Teletón también. Sigan apoyando. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol, pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarlas, pero no me da. Hubiera dicho lo que siento para no dejarme aguardado. Los besos que no te di, te los hubiera robado. Extraña, te me tienes con los ojos colorados. Es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. No te había superado. Borracho, dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. Pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. No te había superado. Entrando a la disco, la miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. La miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Sí, señor. Por ti, mujer. Salud. ¡Ah, bueno! ¡Se pasaron! Daniel Silva y... Extraordinario. Un aplauso más fuerte, pues. ¡Tremendo! Bueno, acá usted tiene mucho que decir. Es que yo los vi trabajando y entrenando todos los santos. días en el canal. Un trabajo de Daniel y de la Fran espectacular. Y se vio reflejado acá. ¿Los pueden aplaudir con un poquito más de cariño, por favor? Mira. Muy bien. Tremenda, tremenda dupla. ¿Qué pasaron, ah? ¿Vieron esos movimientos en el piso? Era como una muñeca, así como cha, cha, cha. No, y cuando él... Fíjate que me dijeron que ese es el movimiento que se llama Simón Olivero. ¿En serio? Ese movimiento se llama Simón Olivero. Simón, por favor, muéstrelo. Simón, por favor, ven para acá. Venga. ¿Es verdad que se lo copiaron a Simón? Simón ya está retirado. Simón se retiró ya de los toples. Siempre es una inspiración. Viene con la Pame, mira. Simón es una inspiración. Simón, ¿lo puedes hacer a ver? Es un trabajo dupla. No lo puedo creer. ¿Qué vamos a hacer aquí? Miren esto, miren esto. Bien, muy bien. Oiga, pero... Ayúdala, ayúdala. Ayúdala, pues, hombre. Pero levántala. ¡No, ya no! ¡Pame! ¡Y no más! No, Pame, Pame. ¡Pame! ¡Qué tremendo! ¡Muy bien! Muy bien. ¡Qué bueno que vieron el padre esto! Es de alto impacto. Oye, escuchemos al jurado. Escuchemos al jurado. Creo que este es el momento de escuchar. Veamos a Cristiano Caranza. ¿Cuál es tu opinión? Oye, no, felicitación a esta pareja. De verdad, de verdad, un gran aplauso para ellos porque se notan los ensayos. Yo quiero hacerle una pregunta a Daniel. Yo sé que usted ensayó con su señora en la casa esto, me dijo, ¿no? Logró hacer todos los pasos porque yo vi que aquí estaba peligroso, ¿no? Me está mirando ahora, así que... Sí. Sí, algo ensayamos en casa, algo. Pero ¿le mostró estos pasos prohibidos a ella o no? No todos. Ah. Vamos a tener una conversación después. O sea, ahora va a llegar a la casa se va a dar cuenta ¿a quién no te le va a poner ella? Sí, es que lo dejan entrar. No, yo creo que le va a poner un 7 después de ver esto, ¿ah? Tenía que ocultar el baile. Haga la coreografía en la casa conmigo. Además, todos por teletón. Todos por teletón. Usted, increíble, Dani. Confió en su partner totalmente, así que se notó el ensayo. Felicitación a los dos por ese desplante. Muchas gracias. Muy bien. Es fantástico. Hugo, química acá, de verdad. Yo creo que... A ver. Es que hay trabajo profesional. Hay cariño, hay onda, se ven todos los días. Hay disciplina. Espectacular. Profesional, profesional. Absolutamente. Yamna, tu opinión, muy importante. Ya yamna, vamos. Me gustó la conexión que tuvo esta pareja, el contacto visual, la coquetería de ambos. Ella es muy carismática, no, muy lindo, muy lindo baila. Lo que sí le recomendaría a Daniel es que se soltara más porque estaba como medio teso, tieso del tren superior, digamos. ¿Quién? Un poquito aceite. Falta más ejercicio ahí con la señora, como, dale, dale, suéltate, suéltate. Eso, eso, eso. Vamos a ver la vuelta. Eso, eso, eso. Tomás, ahí, relajado, así, movimiento de hombro. Soltar el tren superior. Faltó, faltó, faltó. Ahí está. Pero en general, como dice Cristian, se notó el ensayo, la entrega que tuvieron, fantástico. No, igual que esto. Oye, eso sería importante preguntar. Frank, ¿cómo te sentiste tú? Ay, yo feliz desde el primer día porque con Dani nos llevamos muy bien y la química fue inmediata. Yo te voy a hacer una pequeña pregunta. Cuando lo tenías en el suelo, hay una acción que tú te paras, digamos, frente a él y él te queda mirando así como una cara inocente. ¿Cómo trabajaron eso? Lo trabajamos asumiendo ese rol en el que él estaba sometido absolutamente ante mi baile. A los tiempos que corren. Oye, está muy bien. Muy bien. Es un peco, es femenino. Totalmente. Oye, hay una cosa. Ellos trabajan juntos también en el nuevo programa que se llama Hoy en Mega y también en el noticiero y en la radio romántica. Ah, yo pensé que se venían recién conociendo. No, no, no. Se conocen, se conocen. Se conocen profesionalmente. Entonces, eso lo cruzaron acá. Sí. ¿Les sirvió eso, Dani? Nos sirvió, nos sirvió harto. Practicamos lo más que pudimos. De hecho, la Fran se lesionó esta semana. Estuvo tres días sin poder practicar porque la espalda se lesionó. Y hoy día llegó después de entrenar, después de descansar. No se notó. Oye. No se notó nada. Tremendo, tremendo. Yo soy la opinión de nuestro querido Grillo. Tranquilo, Grillo, ¿ah? Tranquilo. Sí, no, no. También, mirá, no sé yo, no sé el público, pero a mí me dieron, con esta canción, me dieron ganas de mover la roya chica, de bailar. Se notaba ese compañerismo, ¿cierto? Sí. En cualquier momento me pongo, me paro en la silla y me pongo a bailar. Baila, baila, baila. Más ratito, más ratito, vamos a bailar. Dale, Grillo, dale. Amigo Daniel, de la tecnología a bailar. Pero mira el público, escucha el público, Grillo. ¿Qué vas a hacer? Una vueltecita, una vueltecita. Dale, Grillo, dale, dale. Eso. Bien, Grillo. Grande, Grillo. Daí, cuando terminemos nos pongamos un perreo hasta la roya chica, como le digo yo. Oye, vamos a seguir. Se nota que confiaste mucho en tu compañero. Se notó muchísimo a pesar de tu lesión. Lo supimos en la reunión de pauta. Así que nada, digno de una definición buena. Lo hicieron bastante bien. Dani, te faltó un poquito de doble 40 de repente, ¿no? Así con un poquito más de, ah, soltura, pero sí. Pero, como decía la Yamna, lo van a estar esperando con la cara. Hay tensión también. Muchas gracias. Hay que comprender. Música afro y empieza. Pero bien, está perfecto. Se agradece. Ya era un conchacho ordinario. Sí. Para la hat. Parece que Eduardo nos necesita. Bueno, sí, le damos un aplauso a la patria. Gracias. Y a Daniel, extraordinario, a parar el resultado. Le hicieron bacán. Un aplauso. Eduardo, el aire del paraíso, chiquillos. Porque ya presentamos a las tres primeras parejas. Vamos, volvamos. Ahora vienen las otras tres. Y atento que la primera, la cuarta pareja, atento al jurado, atento al jurado. La cuarta pareja, Sepu, tiene mucho que ver contigo. Tiene relación con el fútbol y con el deporte. Un ex técnico de la selección. Un ex técnico de la Universidad Católica. No. Sí, 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 viene acá. Ex jugador también. Él es un crack. Ex jugador. Y fue entrenador de la selección. Y fue entrenador de la técnica de la selección. Le pegaba bien a la pelota. Ya. Buenos tiros libres. Goleador. Y ella es una periodista joven. Ah. Muy conocida. Experta en fútbol, ¿eh? Ah, también. Ah, de cosas. Experta en fútbol. Estoy metido, estoy metido. Me encanta que hagas preguntas. Sí, estoy metido. ¿Qué más quieres saber? O sea, él, él está, tiene ahora acá un poco de cana. Sí, sí, sí. Ah. ¿Te suena TNT? Ah, sí, por supuesto. Podríamos decir que él alguna vez como futbolista fue juvenil y ahora es juvenal. Ah, 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 ah. Sí, ¿de decir algo? Ah. Y es como pedirle peras al Olmos, por ejemplo. Eso. Muy bien. Señoras y señores, la Vero Bianchi y Juvenal Olmos aquí disfrutando y bailando en este baile de fantasía en la Teletón. Dale. Hola, soy Vero Bianchi. Soy Juvenal Olmos. Les tenemos una sorpresa que salió de todo nuestro esfuerzo. Sí. De todo nuestro corazón. Somos algo duro, pero le hemos puesto con todo. Queremos ganar. Y más que nada, todo por la Teletón. Besos. Besos. Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. No me lo logré. No sé pa' qué, si me lo sé en memoria. Me hiciste daño. Y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar. No lo hago. Es complicado. Lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por la calle que me besaste. Oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Me doy, pido a Dios que me cuide. Me doy, pido a Dios que me cuide, amor. Me doy, pido a Dios que me cuide. Se notó Dupla televisiva Se conocen Acá hubo química Hubo química Campeón de baile En otras oportunidades Oye Bien, ¿y tú, Gerito? Qué difícil Felicitas Primero, felicitaciones Por esta presentación Que estuvo increíble ¿Cómo te sentiste? Estábamos un poco nerviosos Porque la verdad Queríamos hacerlo bien Queríamos expresar Todo el esfuerzo El trabajo que hemos realizado Y obvio, por la gran causa Sí, por eso estamos acá Y tú Es un ser fantástico La verdad es que Muy contenta de estar acá Eso es lo principal Ensayamos harto Porque esto no es lo nuestro No sé si se notó Yo creo que sí No, para nada Para nada Pero mira Lo nuestro del deporte Quisimos salir de nuestra zona de confort Para ayudar Que es lo más importante Así que le pusimos mucho, mucho amor Se notó Muy bien Un aplauso grande Para la televisiva Maravilloso TNT Sport le llevan el fútbol Comentan el fútbol Y hoy día En esta tremenda pista de baile Grillo ¿Cómo lo vio usted por ahí? Oye, qué bonito Y que lo que genera la Teletón Unión, ¿cierto? Unimos a todo un país Y qué mejor también Esta linda distancia Tal como decías tú, Berito Que te ves hermosa Que son de otra área Y ahora encontrarse en el baile Jove Cómo sorprende también Esos movimientos Bien ahí Sí Se notó ese Ese fiato Se notó el ensayo Así que Bien ¿Yamna? ¿Qué te parece? Me parece estupendo Pero Maravillosa Bella, bella, juvenal Un galán Preocupado de su compañera De llevarla De guiarla Se notó el ensayo Se notó el trabajo Y se agradece Esa preocupación también Lo hicieron estupendo Me faltó algo así ¿Qué faltó? ¿Qué cosa o sea? Me faltó como esa ¿Qué? Como canchengue Eso que tiene la bachata Estuvo muy suavecita Estuvo como muy suavecita Claro Me faltó sensualidad Sí El agarre, el agarre Me faltó como el Venga pa' acá Preguntémosle al público ¿Qué les pareció? Preguntémosle al público ¿Qué les pareció? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se salió bonito? ¿Le faltó eso o no le faltó? Va, ya Cristian Pero Pero A mí me gustó Cristian A mí me gustaron los dos Cristian ¿Tú sientes que le faltó esto Que dice Yamla del canchengue Del yatusá Un poquito más de sabor Dices tú Algo así No sé lo que dicen Mira, puede ser La verdad Yo debo rescatar De verdad La conexión de ustedes dos Sí Si ustedes se dedican al deporte Se nota Pero Se nota también la disciplina Que tiene el deporte Porque aquí Tenían ganas de ganar Y lo mostraron De verdad que sí Y quiero decirte algo Juvenal Me gustó mucho Lo canchero que te veía En el escenario Súper seguro Quería manejarla a ella Y ella se dejaba Y se entregaba Totalmente a ti Súper galán Me gustó A mí me gustó a ello Sobre todo La conexión que tenía Como que Juvenal La fue llevando Sí Hay dominio Hay dominio Hay dominio total Oye Juvenal Y es más fácil Comentar partidos O bailar acá No Comentar partidos Comentar partidos Pero el baile Hace que uno quede contento Saque una parte hermosa La verdad que Después de cada ensayo Es como que La cara te cambia Sí Endorfina Liberas Total Aparte con una partner Como ella Súper bien Hay un escollo difícil Que en la mesa digital Yo quiero saber Qué está pasando aquí Con mis compañeros Que ya tienen su candidato Mesa digital A ver Están pensando A ver Mira la cara de Leo Ray Por favor Pero quiero un poco Más de expresión En esas caritas A ver cómo vamos Más o menos Qué cara la de Leo No los veo tan convencidos No están convencidos Miren Quieren que les muestre A alguien Ah le gustó Quieren que les muestre Los trofeos Es que miren Esta maravilla Por favor Está hecho por los niños Del taller de arte Teletón Miren que maravilla Un aplauso Para nuestros niños Que hicieron Estas obras de arte Estos van a ser los premios Mira que lindo Maravilloso Así que ahí está Esto para ser los premios A nuestros súper Maravilloso A Danes y Eva Oye Le damos la grasa A Vero Bianchi Y Juvenal Olmos Que han estado esta noche Con nosotros Un aplauso Gran trabajo Además que ensayaron Todos los días Oye Muchas felicidades Muchas felicidades Y hay que estar atentos Al resultado final Que se nos viene ahora Muchas felicidades Gracias Chao chao Gracias Les tengo que contar Que ha estado bueno ¿Le ha gustado o no? Angélica Tenemos más todavía Pero claro que tenemos más Y lo que más me gusta Es que es muy diversa la pareja Porque esa era la idea Sorprender Que sea transversal La pareja que viene ahora Son jovencísimos Ellos son muy conocidos En el mundo del TikTok La rompen Son actores Son actores Y además te digo que Hay amor ahí ¿Qué? Y no solo un amor En la pantalla Esto es un amor de verdad ¿Qué? Es de verdad De verdad Así que ahora vamos a ver Más profunda Más profunda No es que en serio ¿Es de verdad? Ellos son Fuera de la pantalla Fuera de la pantalla también Qué fuerte Ya saben de qué no estoy hablando Yo no tengo idea Aquí hay una relación de verdad Pero ahora vamos a ver Qué pasa exactamente En la cancha Aquí En nuestra teletón En este baile Del paraíso Con ustedes Tati Fernández Y nuestro querido Oliver Juan Muy bien Cortes, cortes, cortes Hola, yo soy Tati Yo soy Oliver Y estamos sudando Porque estamos dándolo todo Acá en el ensayo Así que esperemos que ganemos Estamos felices De poder estar participando Por primera vez Vamos a darlo todo Y vamos con todo Muchas Y ando buscando Como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto Un segundo Alguien venga Dígamelo ya Si la pido por aquí O la pido por allá Porque la busco Yo la busco No lo encuentro Ya yo quiero Que llegue ese momento En que yo le puedo decir Que sin ti Mi vida no puedo vivir Porque yo quiero Que tú vuelvas a mí Porque me eres Con cariño De amor Porque si quieres Te besito Si vas Porque tú La bida es el que quiero yo Porque yo quiero Que tú vuelvas a mí Porque me eres Con cariño De amor Porque me quieres Te necesito Si vas Porque la bida es el que quiero yo Estando buscando Por los siete mares Debajo de las piedras Y en mil lugares El que venga Dígamelo ya Si la pido por aquí O la pido por allá Ya he sentido La emoción del tiempo No se la hora El día Ni el momento Si alguien sabe Dígamelo Ya se ha pasado Un año Sigo Una eternidad Porque yo quiero Que tú vuelvas a mí Porque me eres Un cariñito de amor Porque me quieres Te necesito Si vas Porque es tu planeta Que quiero yo Porque yo quiero Que tú vuelvas a mí Porque me eres Un cariñito de amor Porque me eres Te necesito Si vas Porque es tu planeta Que quiero yo Que manejo Que manejo Oye Tati Fernández Y Oliver Gornel Impresionante Se pasaron Muy bien Se veía la complicidad Por algo Son los reyes Del tiktok Muy bien Por algo La rompen en las redes ¿Cuánto tiempo entrenando? Bueno Ya llevamos Un mes Creo Sí Un mes Sí ¿Qué fue lo más difícil? Porque ustedes Yo siempre los veo En las redes Y la complicidad Entre ustedes Perfecta Pero ¿Qué es lo más difícil De esto? Yo creo que lo más difícil Fue durante un ensayo El lift Sobre todo Sí Yo creo que fue bien complicado Pero fue entretenido Porque igual es bueno Ponerle un poco de complejidad Siento yo Oye Ustedes son parejas Además fuera Del mundo del espectáculo ¿Cierto? Sí ¿Cómo fue esto? En general En la intimidad ¿Bailan igual? No 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 salen a bailar Incluso es mi primera vez Que yo bailo Televisivamente ¿En serio? Sí Ah Que en la casa Son otras las tareas Pero en tiktok Sí hacen sus pasos entretenidos Hacen unos bailes Y bueno Es verdad Oliver sabe Hacer bailes de tiktok Ah Muy bien Es cierto Es un pasito a tiktok No Trato de copiar en lo que puedo Pero me cuesta Me cuesta Bueno Vamos a ver la opinión De nuestro jurado Atención Jamnalos Usted tiene la palabra Bueno Me encantó el trabajo De esta pareja Muy prolijo Y lo comentábamos con Cristian La Tati es súper talentosa Baila espectacular Pero dejó brillar A su novio Que lo hizo espectacular De verdad Mira Yo anoté re pocas cosas Porque estuve muy concentrada ¿Y saben qué? Se sintió la conexión con el público Lo que ustedes transmitieron Aquí la gozamos El público se levantó Aplaudió Y esa energía es súper rica De verdad Me encantó Disfruté verlos Y usted Y se notó que ustedes lo disfrutaron también Muy bien Muy bien El aplauso del público A ver Yo quiero escuchar eso Muy bien Ah Pero muy bien Lograron traspasar Que eso también Es muy difícil Súper difícil Y nosotros la pasamos muy bien Se le envió Se notó Don Cristiano Caranza Por supuesto A ver ¿Qué más puedo decir? Yo de Tati soy fan Desde el día uno Que la vi en rojo ¿Cierto? Me encanta Me encanta Como te has superado Me encanta tu disciplina Me encanta Tu dedicación Pero debo decir Que una bailarina Tiene un valor muy grande Cuando es capaz De entregarle A otra persona Lo que uno sabe Y yo creo Que has hecho Un gran trabajo Con tu pareja Con tu pareja de baile Digámoslo así No solamente en el amor Me imagino Porque se nota Se nota Que hay mucho amor ahí Pero lo hiciste brillar Eres demasiado Demasiado generosa Oiga Y usted Tiene un talento increíble Sí Siga Siga dándole clase Tati Porque me imagino Me imagino Que se lo va a llevar Al próximo programa Que sea pareja de baile Ojalá Eso Eso Así que muy bien Felicitaciones Me encantó Vamos a ver a la mesa digital ¿Qué opina la mesa digital? Vaya, vaya A ver Mesa digital Porque están todos de espalda No entiendo Angélica ¿Qué está pasando? ¡Ah! Le gustó Le gustó Dedito para arriba Lo hicieron muy bien Bien, bien, bien Y la posición invertida Que hiciste fue espectacular Maravilloso Oye, sí Serió perfecto Tremendo Eso sí necesitaba ensayo La verdad es que La ensayo anterior Como que me estaba Desestabilizando Y ahora Siento que me No sé No sé qué pasó El público El público El público Eso que hiciera La posición invertida Vamos a ver Grillo Arangui Por favor Por tu opinión Oye, estábamos hablando Con la gente Acá del teatro ¿Les gustó, cierto? Sí Se nota Que esa cercanía Que tienen ustedes ¿Cuánto tiempo Llegan ustedes ya Pololeando? Cuatro años Cuatro años Sí Tal como decía Tal como decía Mi amigo Cris Hay confianza Hay confianza Y ella también Que lo deja hacer ¿Cierto? Él también se toma su tiempo Y se da esto Esto rico ¿Cierto? Lo que hablamos antes ¿Cierto? De esta conexión De mirada ¿Cierto? Lo que andamos buscando En este concurso Nos quedamos con eso Y yo Por este lado Me quedé en blanco Oye De verdad que sí Me dicen Me llegó una información No sé si será cierta Permíteme tomarme un segundo Que estarían sonando Campanas Que ya estaríamos pensando En un anillo Que ya estaríamos formalizando No quiero meterme la pata A los caballos Pero Por allá está mi suegro Así que ¿Está el suegro? ¿Dónde está el suegro? ¿Dónde está el suegro? En la segunda fila ¿Debo para arriba O debo para abajo Para el dierno? Debo para arriba Debo para arriba Debo para arriba Para el dierno Ya Bien Bien Oye Yo quiero aprovecharme Porque esta hora ¿Qué hora es? Yo ando preguntando Son como las 5 de la mañana Son como las 5 de la mañana Son las 5 de la mañana Hay que decir Esta es la hora En que los jóvenes todavía Están carreteando 5 6 Y ustedes están representando Esa generación Que ahora están carreteando ¿Por qué no los invitan A que se sumen Que hagan una vaca No sé A ver que hagan algo Invitamos a todos los jóvenes Nuestra generación A que Participe En lo que es Teletón Hay distintas maneras Tenemos transmisiones en vivo Que de hecho Vamos a estar con Oliver Mañana en la Quinta Vergara También Buena Así que Los invitamos A que también se conecten A través de celular Y en la tele también Es súper bonito Ver lo que pasa Así que Invitar a todos Pero a toda la familia En realidad A todos Y recordar también Que mañana a las 8 de la mañana Se abren los bancos también Exacto Así que para que también Vayan ahí a darse una vueltita Vayan con su familia Porque no hay nada más lindo Quieren familia colaborar en la Teletón Y ponerse la manito al corazón Muy bien Yo si no Digital Botón digital Aquí código QR No hay excusa Hay que sumarse Un aplauso Un aplauso fuerte Tremenda dupla Se pasaron Lamentosos los chicos Hay que esperar el resultado Así que no se vayan Oye igual Yo encuentro que está peleado ¿No? Está peleadísimo La mesa digital Tiene dos candidatos A mí me quedó clarísimo Sí Yo ya me di cuenta también Si no No van a cambiar Pero Lo que pasa es que Siento que Con todo el amor del mundo Pastelito Lo adoramos Lamentoso Pero siento que Pastelito Ahí algo corrió por debajo No sé No sé No sé No No Es su gusto Hay que respetar su gusto Hay que escuchar al público Y al jurado también Hay que escuchar la voz del pueblo Siempre la voz del pueblo La más importante Oye a propósito De escuchar la voz ¿Cuántas parejas quedan Angélica? Las voces de nuestros próximos bailarines 114 No Ellos son los máximos Hablamos de voces Radio Corazón Y Radio Actira Ah Ya le estoy diciendo casi todo ¿Qué hundión? Ella fue Reina Huachaca Reina Ignacio Martínez Ya Nacho Martínez No, no, no Espérame Estoy todavía contando una historia con el caballero Se están cambiando Mira, yo te tengo que decir Que los invitados Yo la cancho a ella Los bailarines Es nuestra querida Evelyn Evelyn Que la Evelyn la rompe Reina Huachaca Van a estar con Daddy Yankee Bailando al ritmo Qué unión Acá hay una leyenda radial Diría yo Unida esta noche Radio Actira Radio Corazón Evelyn Bravo Y también DJ Black Vamos Hola, ¿qué tal? Soy DJ Black De Radio Actira Por acá Evelyn Bravo De Radio Corazón Conocida como la cita Evelyn Estamos listos Para salir al aire Estamos listos Qué nervio Qué nervio Gozar a bailar Por los niños Porque nadie duerme esta noche Vamos, pelotón ¡Suscríbete al canal! 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 cuatro. Número cinco. ¡Epa! Y número seis. Por aquí anda la cosa, por aquí anda la cosa. A ver, para la número cinco. Para la número seis. La última palabra, Angélica, la tiene el jurado. Llama a Carolina, usted tiene la última palabra, por favor. Bueno, agradecemos la entrega, el esfuerzo, el trabajo y lo más importante que están aquí por nuestra Teletón. Pero me toca lo más difícil, no fue fácil. Y la pareja que gana esta noche fue la más completa. Y porque el público así lo decidió, los ganadores de esta noche son Tati y Oliver. ¡Tati y Oliver! ¡Los ganadores! ¡Pareja número cinco! Acá están y se ganan, por supuesto. ¡Qué lindo! Nuestros trofeos hechos por los niños de la Teletón. ¡Uy, qué hermoso! Mira los niños lo que hicieron, puro arte, puro amor y para reconocerlo. Del taller de arte de la Teletón. ¿Qué es lo que sienten en este momento? No, no, feliz, feliz. También por mis compañeros, felicitarlos a todos por estar hoy día y por el desempeño que tuvieron. Agradecer a toda la gente, a mi familia que vino a verme, allá mi mamá, mi papá, mis tíos, allá mi suegro, toda la gente. De verdad, muy contento y feliz también por este reconocimiento. Quiero saber, ¿cómo lo van a celebrar esta noche? Una pregunta. No, ahora nosotros nos vamos a dormir, mañana trabajamos, tenemos que ir a la Quinta Vergara y decir que de verdad que esto que hicieron los niños está hermoso, está muy lindo. Lo vamos a llevar al terreno para ponerlo ahí en rincón y lindo recuerdo, de verdad la pasamos muy bien y estamos muy felices. Muchas gracias, felicitaciones Tati, felicitaciones Oliver y por supuesto a todos los participantes. Vámonos cantando. Vámonos cantando. Y dice, a ver. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga El Entranoche de Teletón Esta noche Lo vamos a lograr